Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus apóstoles No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra No vine a traer la paz, sino la espada Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre A la hija con su madre A la nuera con su suegra Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá y el que pierda por su vida por mí la encontrará El que los reciba a ustedes me recibe a mí Y el que me recibe recibe a aquel que me envió El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta Y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea un vaso de agua fresca A uno de estos pequeños por ser mi discípulo No quedará sin recompensa Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos Partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí entonces estamos hablando directamente de un compromiso Jesús Es un compromiso con Él que nos llevará ciertamente después también a tener conflictos con los demás Porque nos está diciendo cosas muy exigentes Cosas que nos cuestan a nosotros Incluso cuando comienza dice No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra No vine a traer la paz sino la espada a la cuenta Parece que hay contradicciones Entonces Señor si tú eres el salón Si nosotros queremos la paz, la serenidad No, aquí Ni ande yarabe, saca ni ande yina Que tiene que haber una lucha Pero es esa lucha interna Porque el asunto de la corrupción Y el asunto de las dificultades y los problemas que encontramos en nuestro caminar de nuestra vida Siempre, siempre Nos llamará primero como dijimos recién A comprometernos Y desde ahí vamos a tener Quiera o no quiera uno Yarecota la conflicto O utamante o ibe veina Entonces Ya y cuara o pea Sea cual fuere La familia, el trabajo, la escuela Allí donde estemos nosotros Donde nos movamos Siempre vamos a encontrar situaciones conflictivas Pero upea Dicatu y la ñan de moca Upea Dicatu y a yepa O ya poñan de reje Lo que muchos piensan ¿Verdad? Dicen bueno vamos a dejarnos más Vamos a dejar que todo esté ahí en estatus quo Nadie tiene que hablar Nadie tiene que decir nada No hay que levantar el avión No hay que levantar el avión Pero ya y viña Ya lleva Y entonces No es que nosotros estemos buscando enemigos Pero nuestra opción por Jesús No pasará queridos amigos desapercibidos No pasará ¿Por qué? Porque si vos buscas el bien Entonces todos esos tus amigochos Etcétera, etcétera Que estaban esperando de vos O que vos estás esperando de ellos Y que ahora Ya no ya pobé Imagínale Yerush Porque yo me convertí Porque yo me saco Oye esa peá O sea ¿Qué es lo que yo quiero ganar? Quiero ganar este mundo Quiero ganar este mundo Supuestamente para ganar mi vida Pero aquí el Señor justamente por eso Nos lanza Esta amenaza digamos El que toma El que no toma su cruz Y me sigue No es digno de mí Tomar la cruz La lucha El empeño Porque después dice El que encuentre su vida la perderá Hay muchos que encuentran su vida En el bienestar En el status quo En el estar bien En el Este Macuna matata Lleva Entonces Yajare yese Pená Peisa peisa Yajare Lleva Y entonces dice El que encuentre su vida El que encuentre su vida Aquí en este mundo La perderá Y el que pierda su vida Por mí la encontrará ¿A qué se refiere? Y se refiere a todo esto Que decíamos La lucha El empeño El deseo de hacer el bien Un miago así Un miago erumante Veña de la conflicto La andeña Moina Siempre O cambú Y caíndereína Siempre Yapó Y ve y ve y ya Y de repente vos le cortas El chorro Ya de Jaisa Entonces Vienen todos los golpes De estado Vienen porque Tocaron mi dinero Porque tocaron Mis bienes Y así nos va ¿Verdad? Muchas veces Nosotros pensamos Que hay ciertos movimientos Ciertas revoluciones ¿Verdad? Que suceden En el mundo Inambre Luego Porque estamos En el ideal De hacer el bien De que haya justicia Los derechos Humanos O ya pues Y ve y guerra Por el petróleo O ya pues Y ve y guerra Por el agua O ya pues Y ve y guerra Golpes de estado Por este Casa de cambio O ya pues A poco Y ve y le hace Bolsillo Y entonces Todos nosotros Pues patriotas ¿Verdad? Entonces Sigimos aquí Salimos de nuestros Cuarteles ¿Verdad? Y por el bien De la iglesia De nuestra religión Católica Pero pues Seguimos igual O seguimos peor ¿Verdad? Y entonces Estas cosas Solamente cuando uno Entra En el sentido De lo que La palabra De Dios Piñan Yaro Yiru Ya pues Hago la De la religión Y antes Hago la De la religión Y antes Hago la De la religión De acuerdo A como se mueve La aguja De la veleta Y entonces Por eso El Señor Dice El que pierda Su vida Por mí La encontrará Por mí Por mí Por otros intereses Y dice El que la encontrará El que los recibe A ustedes Me recibe A mí Y el que me recibe Recibe Aquel que me envió Aquel que me envió Y después Por eso Se dan cuenta Queridos hermanos Que llega Hasta Hacernos entender Que lo mínimo ¿Verdad? Es tan grande Para Dios Cuando lo hacemos De corazón El que reciba Un profeta Por ser profeta Tendrá la recompensa De un profeta El que recibe A un justo Por ser justo Tendrá la recompensa De un justo Y después La sentencia Les aseguro Que cualquiera Que dé a beber Aunque solo Sea un vaso De agua Fresca A uno De estos Pequeños Por ser Mi discípulo No quedará Sin recompensa Ahí está Entonces El caracú El meollo Lo central Queridos amigos Porque aquí Es un camino Verdadero Es un camino De hacer el bien Es un camino De que nosotros Tenemos La intención Verdad Porque esto Es lo mínimo La viuda Tiene un vaso De agua Pero sin embargo No quedará Sin recompensa ¿Por qué? Porque eso es lo grande Que nosotros estamos haciendo Por nuestros hermanos Es lo grande Que nosotros estamos haciendo Por nuestra comunidad Porque Yepo Talleva Enterovetea Oikopona Que todos Podamos estar bien ¿Verdad? Que así sea Que así sea ¿Por qué?